Hola que tal amigos como estan? Sean bienvenidos a un video mas de super familiar original Tijuana OLED Estoy muy contento muchachos porque ya teniamos rato sin hacer videos en vivo Ya teniamos rato sin pues obviamente poner alguna promoción buena Es diciembre muchachos, es diciembre y como saben muchos pues hay veces que tenemos ahí un regalo pendientillo Hay veces que tenemos ahí un regalo pues mas que nada un compromiso para salir Pues el tema del dia de hoy muchachos es nada mas y nada menos un perfume bueno Un perfume bonito y un perfume barato que les voy a estar mostrando Y que obviamente pues nos llego a la sucursal de aqui del SWAT Mid siglo XXI Y tambien a la sucursal de Plaza del Zapato Voy a hacer un unboxing de este perfume Es nada mas y nada menos que un set muy bonito de 4 fragancias mas vendidas de Paris Hilton Las 4 fragancias mas adorables, las 4 fragancias mas ricas de la diseñadora, modelo, artista y cantante Paris Hilton Y les voy a estar mostrando obviamente como es, como luce, que es lo que trae Y que, y cuales son los modelos, pues que traen adentro no? Por enfrente primero que nada vemos que es un elegante modelito color negro Un set que contiene 4 piezas de perfumes Paris Hilton Trae a la, obviamente a la dueña de la marca Paris Hilton aqui de este lado Y por atras trae, pues la descripción de todos los modelos que traen Y pues uno es el Paris Hilton tradicional El segundo es el Paris Hilton Jerez El tercero es el Can Can regular Y este que ven acá en un rosa fuchsia Es el Can Can Burlesque Obviamente el perfume viene nuevo sellado El set del perfume viene nuevo sellado Pero lo vamos a estar destapando para que ustedes lo miren Para que si lo piensan regalar Tengan una idea de mas o menos como luce Y pues obviamente cabe mencionar que toda la marca Paris Hilton Muchachas, niñas, lindas Son perfumes muy vendidos, muy gustables Y también para los caballeros Si piensan regalar algo y no saben que Paris Hilton siempre ha sido un modelo de estuche Un modelo en cuanto a perfumería muy bueno Muy agradable y muy gustable Pues menos bla 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 y mucho mas opción Así que vamos a tomar la pluma de la suerte Para poder pasar a destapar el perfume Can Can Set Can Can que tenemos aquí Vamos a atomizarlo para recordar los olores Y para decirles mas o menos en que temporada se pueden usar En que situación también se pueden usar Y pues vemos que acá al lado dice Paris Hilton Y trae como este sellito Este sellito de aquí no se si se alcanza a ver a la cámara Que quiere decir que el perfume viene nuevo Y que no ha sido violada su etiqueta Este lo vamos a violar Váyame la redundancia Para poderlo sacar y para poderselos mostrar Agarramos la pluma Y con cuidado para no maltratarlo Lo rompemos aquí Ya quedó roto Vamos a levantarlo Y vamos a sacarlo Son super adorables muchachas Estas fragancias que tenemos aquí Como les vuelvo a repetir Son las cuatro fragancias mas bonitas Son las cuatro fragancias mas gustables De todos los tiempos de Paris Hilton Y vamos a empezar Con el bueno y el tradicional Can Can clásico Que es este de aquí Déjenme lo saco Porque no lo voy a tirar Vamos a sacar así Son presentaciones chicas Pero entre todas las presentaciones Haz lo que usualmente un perfume grande contiene Este es el perfume Can Can de Paris Hilton Y lo usé más o menos así La edad de usarse Recomendable para usarse este perfume Can Can Pues en si no tiene Porque es un perfume muy neutral Es un perfume sumamente parejo Para todas las edades Y vaya que es versátil Los aromas principales que predominan Este tipo de fragancia Can Can Que es aquí Es el aroma dulce Por lo cual se recomienda utilizarlo En temporadas de otoño De invierno O más que nada Para salir en la noche O en unas tardes frías Can Can de Paris Hilton Este es el Can Can Burlesque Que es este de aquí Can Can Burlesque Se caracteriza Tanto el frasco pequeño Que tengo aquí Como el frasco grande Que todos conocemos Por ser un color rosa fuchsia A diferencia del Can Can A diferencia del Can Can tradicional Que es transparente Esto lo adorna Un color rosa exquisito Que lo hace diferenciar Y no tanto eso Sino también Que es un aroma Un poquito más concentrado Y que es un aroma Un poquito más rudo Este se recomienda usarlo Para las personas Que tienen un pH fuerte Para las muchachas Que se les evaporiza Luego luego el perfume Can Can Burlesque Se los recomienda Llevárselos por el grado De fijación Un poquito más Que el tradicional Así que lo vamos a poner Aquí para atrás Vamos a pasar Al buen Heres de Paris Hilton Que este Heres Es uno de los más gustables En lo particular Me hubiera gustado Que hubieran hecho La botella Como las anteriores Lo hacían O como los modelos clásicos Lo hacían Que es toda transparente Con perlitas O colorcitos Atrás Pero en este modelo En este estuche Pues viene así Este modelo Dicen nada más Heres ahí enfrente Y pues es el típico Aroma rico Es el típico Aroma delicioso Que tiene notas A chicle Que tiene notas A una combinación De dulce Que hacen Percibir En el aroma Ternura Que hacen percibir En el aroma Sumamente femenino Aparte de que Es femenino Pues es un aroma Que conlleva A tener la fijación Del perfume Entre 6 y 8 horas Aproximadamente Y ya para dar Como concluido Este video Envío muchachas Recuerden Que hacemos envíos A toda la república mexicana Este producto Está disponible Para ser enviado A toda la república mexicana Y vamos a terminar Con el buen Paris Hilton clásico Porque ya me estoy Bofiando de tanto hablar Y es un perfume Sumamente gustable Muy versátil Que lo puedes Combinar con cualquier Tipo de outfit Sea formal Sea casual Sea de día Y sea de noche Así que Recuerden que estamos A sus órdenes Recuerden que de la vista Nace el amor Del olfato La pasión Yo soy Rosendo Duarte Y si quieren contactarnos Pues esta es la página Donde están viendo el video Mándenos un mensaje O llámenos a la página Sonó como comercial Pero es la verdad Estamos a sus órdenes Y que tengan un excelente día Gracias 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 Gracias.